Música Después de que incitara a su compañero Ashraf a aprovecharse de Miriam Saavedra ya que estaba borracha y se metiera en la cama con ella, la organización de GHVIP decidió que Omar Montes fuera nominado de forma disciplinaria para abandonar la casa. Fue una medida insuficiente para la audiencia que, desde el primer momento, había pedido la expulsión del cantante por haber incitado a una violación. De ahí que este jueves no tuvieran piedad con el ex de Isa Pantoja y se convirtiera en el tercer expulsado del reality. Eso sí, Montes no quiso irse sin montar el show, junto a su ahora amigo Ashraf. Y es que, minutos antes de ser expulsado, los jóvenes volvieron a discutir violentamente después de que el Mr. Universo confesara que se había dado dos besos con su ex Isa Pantoja. Sin embargo, todo fue tan artificial que incluso Jorge Javier Vázquez dudó de la relación entre ambos dando así veracidad a los rumores que dicen que entre Ashraf y Omar ya existía una amistad antes de su entrada al programa de Telecinco y que todo su comportamiento dentro de la casa sería un montaje. Para muchos seguidores del formato, Omar y Ashraf tenían en mente un plan para dar contenidos polémicos dentro de la casa que después se transformaran en muchos platos de televisión a su salida. De ahí que Omar e Isabel Pantoja rompieran su relación dentro de la casa cuando ella apareció a acercarse sentimentalmente a Ashraf en el programa. Todo estaría magistralmente pensado para crear una gran telenovela mediática dentro del propio reality. Ya en plató, el presentador le ofreció asesoría del equipo de psicólogos para entender por qué había sido nominado y le aconsejó guardar silencio. Sin embargo, el exboxeador sí quiso dar su opinión. No voy a entrar en un debate. No sé cómo habrá parecido fuera, pero dentro es una broma. Punto. No tengo problemas en contra de las mujeres. No necesito ningún psicólogo. No obstante, a la vuelta de publicidad y seguramente después de ser aconsejado por el programa, el joven quiso quiso pedir perdón a la audiencia, porque esa broma no tiene gracia. No obstante, a la vuelta de publicidad y seguramente después de ser aconsejado por el programa, el joven quiso pedir perdón a la audiencia.